La Guardia Civil, en el marco de la Operación Hebrón, desarrollada en Tarragona, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, deteniendo a 15 integrantes de la misma a los que se les investiga por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza, receptación, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Se han practicado 10 registros en domicilios y naves industriales, en los que se han intervenido 203.000 euros en efectivo, la mayoría ocultos en un compartimento aislante de un horno de cocina, 37.000 coronas danesas, un arma larga automática, un revólver calibre 38, una carabina calibre 22, una pistola y un revólver detonador modificado para hacer fuego real, cuatro embarcaciones de recreo, dos motores de embarcación, dos vehículos de alta gama, 95 gramos de hachís, 1.119 plantas de marihuana y 2.520 gramos de cannabis procesado.